los partidos inaugurales de las copas del mundo no siempre las jugaba el anfitrión también lo hacían los campeones defensores del título pero desde que se tomó la iniciativa de que los organizadores de la copa del mundo deben jugar el primer partido hay una constante que va en contra de los rivales del anfitrión desde el mundial de alemania 2006 se tomó esta iniciativa de que los anfitriones abran la copa del mundo y jueguen el primer partido alemania 2006 sudáfrica 2010 brasil 2014 rusia 2018 cuatro partidos inaugurales donde nunca un anfitrión perdió ante su público esta es la estadística y la maldición que deberá romper ecuador este domingo si quiere empezar con pie derecho la copa del mundo en alemania 2006 se abrió con el anfitrión enfrentando a costa rica un resultado a favor de los alemanes de 4 a 2 en sudáfrica 2010 los anfitriones abrieron el mundial con un empate a unos ante la selección de méxico en el mundial de brasil 2014 la verde marela venció 3 a 1 en el partido inaugural a croacia y el último mundial hasta antes de catar fue rusia que abría su mundial con goleada de 5 a 0 ante arabia saudita por esta razón catar no quiere ser el anfitrión que rompa la estadística y se habla de un intento de soborno por parte de los cataríes hacia el combinado ecuatoriano información desde inglaterra aseguraba que catar había sobornado hasta 8 jugadores de ecuador con 7.4 millones de dólares para que se dejen ganar por 1 a 0 en el primer partido esta información ha dejado incertidumbre sobre el partido inaugural ya que no se sabe hasta este momento si es falso o no lo que sí es certero son las estadísticas en contra del visitante tres victorias y un empate para los anfitriones son los números a los que enfrenta la selección de ecuador este domingo donde abrirán la copa del mundo ante los anfitriones y y y y y